Hola, hola. Muy buenos días. Me escuchan por el otro lado. Bienvenidos a todos. ¿Alguien me escucha por ahí? Así es. Hola, Andrés. Hola, Jaime. Hola, Nicolás. Ya veo ahí algunos que están atentos, respondiendo, que se escucha bien al parecer. Jaime me dice, escucho perfecto. Qué bueno, Jaime. Esa es la idea. Bueno, le doy la bienvenida a todos a un nuevo webinar. Mi nombre es Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos que inciden en las divisas, que inciden en el mercado Forex. Es tratar de interpretar cómo funcionan todas las noticias económicas, toda la economía, cuál es el impacto que tienen en el mercado de divisas. Así que es un tema bastante entretenido, bastante interesante. Y voy a tratar de ser lo más gráfico, lo más simple posible para que me entiendan estos aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de tomar en consideración los aspectos fundamentales para la inversión en divisas. Bueno, aquí está. Análisis fundamental en Forex y trading en vivo. Como les comentaba, mi nombre es Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. Soy contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tengo un diplomado en gestión de inversión en la Universidad de Olfibáñez y también un magíster en dirección financiera en la Olfibáñez. Llevo ya varios años en Forex Chile, en el Departamento de Estudios. Y estoy a cargo de todo lo que es la información y la educación para nuestros clientes. Así que espero poder cumplir con las expectativas de todos nuestros clientes para apoyarlos en la decisión de inversión. Bueno, en el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de esto que es tan importante que es el tratar de entender cómo inciden las noticias, la economía, en el precio de las divisas. Hay que tener en consideración que al momento de analizar los fundamentos de una empresa, cuáles son los aspectos que uno toma en consideración para hacer ese análisis fundamental, cuáles son los datos, la información que uno observa para ver si está bien valorada o no una empresa. siempre uno se remite a lo que son los balances, a lo que son las utilidades, el activo, el pasivo, el patrimonio, la evolución de las cuentas del balance en una empresa. Y de esa manera poder uno considerar una valorización fundamental en términos de cuál es la generación de flujo que puede otorgar una compañía u otra. Además de eso, uno toma en consideración los proyectos en los cuales está inserto esa compañía, toma en consideración la economía, toma en consideración la regulación, un montón de factores que impactan el valor fundamental del precio de una compañía, de una acción. Ahora, para el mercado de divisas, ¿qué cosas uno debería tomar en consideración para valorizar las divisas, el precio de las monedas? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien lo ha revisado? A ver si me responden de manera correcta. ¿Alguien sabe qué puede incidir en el precio de una divisa? Una divisa en general, no una divisa de un país en particular, sino que en una divisa en general. ¿No se le ocurre parece? Parece que no... Claro, Andrés me dice algo que ya les había soplado. Las noticias que aparecen en el calendario. Las tasas de interés me dice Javier. Muy bien. Pero, y relacionándolo un poco a la pregunta, estas noticias, ¿a qué se refieren? ¿A qué muestran? ¿Qué es lo que estamos finalmente observando al momento de valorizar una divisa? Tasa de desempleo, me dicen acá, tasas de interés. La situación económica de un país. Exactamente, Andrés. Ahí, ahí, la situación económica de los países, me dice José Quinteros. También. Exactamente. Cuando uno intenta valorizar una divisa, lo que intenta valorizar finalmente es el país de la divisa. Es el país en cuestión, el país al cual estamos enfocándonos la divisa a operar, a transar. Por ejemplo, si queremos transar el yen japonés, tenemos que saber muy bien cuál es la situación económica de Japón. Cuál es la situación económica, cuáles son las reformas, cuáles son los cambios regulatorios, cuáles son las políticas fiscales, las políticas monetarias. Es decir, todo lo que hay detrás de un país va a incidir en la valorización de una divisa. Por lo tanto, y adelantándonos un poquito, ¿por qué el peso chileno se ha debilitado tanto en el último tiempo? ¿Por qué el peso chileno ha caído en el último año? ¿Cuáles son los factores que han incidido en esa debilidad del peso chileno? O del sol peruano, o del peso colombiano, del real brasileño, de todas las monedas de la región. ¿Cuáles son los aspectos que han incidido en esa caída en el precio de las divisas latinoamericanas en particular? Juan me dice, sin duda, muy importante, la caída en el precio del cobre ha incidido en la debilidad del peso chileno en el último tiempo. Sin duda. La debilidad de la economía de emergentes, me dice Andrés. Claro, también nosotros estamos en un vecindario de países que todos en su conjunto están mostrando una trayectoria más o menos similar. Una debilidad en el crecimiento. Otro factor importante de debilidad del peso chileno, siempre tenemos que estarlo mirando en términos comparativos respecto a otra moneda, a otro país. Y por lo tanto, si el peso chileno se debilita, generalmente lo observamos y lo comparamos respecto al dólar. Y por ese motivo el dólar sube, y si el dólar en Chile sube, es porque el peso chileno se está debilitando. Por lo tanto, también es muy importante ver la otra cara de la moneda, que en este caso es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha estado mostrando una mejora en su situación económica. No significa eso que Estados Unidos está creciendo más que Chile. No, pero en términos marginales, año a año, o trimestre tras trimestre, Estados Unidos ha mostrado una recuperación económica, mientras Chile ha mostrado una debilidad económica. ¿Qué otro factor podría incidir en la debilidad del peso chileno? ¿Alguien se le ocurre algo más? Ya lo dije, más o menos. Ahí apareció dentro de mi pequeño comentario. Algo muy importante. ¿Alguien se le ocurre? No, parece que no. Tasas de interés, señores. Las tasas de interés en Chile han estado debilitándose en el último tiempo. Las tasas en Chile han caído del 5% al 4% y es posible que sigan cayendo esas tasas de interés un poco más abajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, una tasa de interés más baja va a incidir también en la valorización de las divisas. Por lo tanto, con esta introducción, lo que quiero comentarles son los aspectos que uno habitualmente está monitoreando al momento de operar en divisas. Pero, para llevarlo a un aspecto más duro o más fundamental en el amplio sentido de la palabra, vamos a ver tres de los modelos más significativos al momento de valorizar una divisa. Y esos modelos están relacionados a todos estos aspectos que habíamos comentado anteriormente. Vamos entonces pasando por el primero, el modelo de la balanza de pagos. Ahí ustedes pueden ver dos cosas que son muy gráficas respecto a dos economías. Dos economías que ya les hemos hablado en esta introducción. ¿Cuáles son las economías que representan cada una de esas fotografías? ¿Alguien se le ocurre? Una es más fácil que la otra. China y Estados Unidos, me dice por ahí Andrés. Sí, anda cerca. China y Estados Unidos. Jay-Z también me lo dice. Chile, claro, ahí está el precio, el cobre, y por lo tanto representa la evolución de Chile. Y en ese caso, como bien dice Gonzalo, exportación y gasto. Representa muy bien esas dos economías. Una economía dependiente de la exportación vía cobre y otra economía dependiente del gasto, como es Estados Unidos. Por lo tanto, son dos cosas muy importantes al momento de valorizar una divisa, es mirar la balanza de pagos. Es decir, cómo están los flujos comerciales y también cómo están los flujos de capitales. Son muy importantes siempre monitorear esos dos grandes ámbitos de la evolución de una economía. Y en ese sentido, el modelo de la balanza de pagos, como bien les digo, se divide en dos partes. La cuenta corriente, que es el comercio de artículos tangibles, donde podemos ver la inversión, donde podemos ver la balanza comercial. Y también la cuenta de capitales, que mide los flujos de dinero, como las inversiones en acciones o bonos. Por lo tanto, siempre hay que estar mirando a una economía en estos dos ámbitos, en estos dos focos principales de atención respecto a cómo incide en la evolución de una divisa. Por un lado, tenemos un país que está creciendo y a partir de ese mayor crecimiento puede atraer más capitales para la inversión, como fue lo que ocurrió en los últimos años con Chile, en donde por el boom de los commodities, el boom del cobre, muchas inversiones llegaron a nuestro país porque de esa forma aprovecharon este boom y desarrollaron proyectos en el norte del país. Por lo tanto, hubo mucha inversión en capital fijo, en maquinaria, en activos, y por lo tanto llegaron muchos flujos a nuestro país, también por las perspectivas económicas que eran favorables. Eso se ha frenado radicalmente en el último tiempo. Puede ser por dos factores. Una, que es la incertidumbre que puede generar estos cambios políticos, reforma tributaria, reforma de la constitución. Y por otro lado, también tenemos un frenazo importante en la industria minera, y que yo creo que eso es el gran factor que ha influido en esta menor inversión en Chile. Por lo tanto, a partir de eso, menos flujos llegan para invertir en nuestro país, y por lo tanto eso, al existir una menor oferta de dólares, el dólar finalmente termina revirtiéndose y subiendo en el último tiempo. Y por otro lado, tenemos la cuenta de capitales, que también en el último tiempo, por el hecho de que las tasas de interés en Chile han estado cayendo, también eso hace menos atractivo para que los capitales extranjeros lleguen a nuestro país, traigan sus dólares e inviertan en renta fija, por ejemplo, para ganarse el diferencial de tasas que veremos más adelante. Por lo tanto, eso es en parte un poco lo que explica la balanza de pagos. ¿La cuenta corriente viene siendo la balanza comercial? Me dice JC. No, es parte de la balanza comercial, es parte de la cuenta corriente. Es una parte importante de la cuenta corriente. Por lo tanto, en la balanza comercial vemos principalmente los flujos comerciales, es decir, exportaciones versus importaciones. Nosotros somos un país que generalmente tenemos una balanza comercial positiva, superitaria, en donde generalmente nosotros exportamos más de lo que importamos. Cosa que ha ido cambiando un poquito en el último tiempo porque el consumo interno ha estado muy fuerte y las exportaciones se han debilitado por un precio del cobre más bajo. Así que eso es parte de... Ok. Determinar y comprender la balanza de pagos de un país es tal vez la herramienta más importante y útil para quienes se interesan en el análisis fundamental. Toda transacción internacional da origen a dos entradas que se compensan. La balanza de flujo comercial, cuenta corriente, y la balanza de flujo capital, cuenta de capitales. Sin embargo, este modelo, y como todos los modelos, siempre tienen limitantes. En este caso es que este modelo se centra en los bienes y servicios vendidos y comprados, pero no tiene en cuenta los flujos internacionales de capital. Es decir, lo que pasa en otras economías con las cuales nos comparamos. Entonces, hoy día podemos tener, por ejemplo, un escenario adverso en este escenario, pero si, por ejemplo, Estados Unidos tiene un escenario más adverso, finalmente nuestro escenario adverso no es tan malo y eventualmente nuestra moneda igual se puede apreciar. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que no considera. Pero sin duda que la balanza comercial, la cuenta corriente, es muy importante para ver estos flujos que se van moviendo entre la economía y cómo finalmente afecta la oferta y demanda de una moneda, de una divisa y su valorización, por ende. ¿Va quedando más o menos claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, me dice Andrés. Excelente. Excelente. Estimados. Sigamos entonces. Perfecto. Cualquier duda, consulta, me la van haciendo. Tenemos otro modelo que es bastante, bastante fundamental y muy observado por las grandes entidades económicas a nivel global. Digamos, estamos hablando de Banco Mundial, FMI, OCDE, Banco Central de Chile, Banco Centrales del Mundo. Miran mucho el poder de paridad de compra. Es un modelo más complejo que toma en consideración las diferentes variaciones de precios entre los países. Por ejemplo, nuestro poder de paridad de compra en Chile, cuando se trata de determinar el tipo de cambio real en Chile, que ya vamos a ver más adelante un gráfico. Acá en Chile nosotros tenemos dos maneras de observar el tipo de cambio. Uno es el tipo de cambio nominal, que es el que estamos monitoreando constantemente en las transacciones diarias en el mercado interbancario. Eso es el tipo de cambio nominal. Y tenemos el tipo de cambio real, que como bien dice su denominación, es real porque se le saca, se le limpia el tema de las inflaciones de nuestro país respecto a 21 principales socios comerciales. O sea, ahí tenemos las diferencias entre las inflaciones de nuestro país con las de China, Estados Unidos, Europa, etc. Por lo tanto, acá se trata de sacar un tipo de cambio descontado de la inflación y que demuestra en el largo plazo un nivel de tipo de cambio mucho más limpio. Quizás el modelo de paridad de compra más famoso, más interesante, más comentado en los medios, es el índice Big Mac. No sé si lo han escuchado, pero es un índice donde trata de determinar la revista The Economist, cómo está valorizado el precio de la hamburguesa del McDonald's en varias economías. Porque en esa hamburguesa hay incorporada mucha información relacionada a la economía, como puede ser, por ejemplo, el precio de la lechuga, el precio del tomate, no sé, el precio de la hamburguesa, del queso, del pan. Es decir, toda la mano de obra que hay detrás, todo el transporte, todos los arriendos de los inmuebles donde se hace esa hamburguesa, etc. Muchos factores que son importantes y que demuestran finalmente cómo se valoriza ese precio de la hamburguesa en torno a cómo se está desempeñando la economía en algún minuto. Por lo tanto, comparar esa hamburguesa en diferentes partes del mundo nos puede dar una orientación de cómo están los tipos de cambio de un país respecto a otro. Y siempre también se hacen muchos cálculos para ver finalmente cuánto es el poder adquisitivo de una economía respecto a otra. Obviamente que el poder adquisitivo en una economía como la de Chile debería ser mucho más accesible en muchos bienes que otras economías de países desarrollados como Europa, Estados Unidos, por ejemplo. No siempre ocurre eso. Si hoy día va uno a almorzar a un restaurante en Nueva York y almuerza en un restaurante acá en Santiago, probablemente los precios anden muy similares. Y eso no cuadra mucho. Por lo tanto, eso también tiende un poco a comparar estas diferencias entre la paridad de poder de compra que tenemos entre diferentes países. Está también el índice de la OCDE y otros índices más. Vamos a ver ahora en el siguiente gráfico, por ejemplo, cómo valoriza el Banco Central el tipo de cambio real. Acá uno puede ver la trayectoria desde el año 88 en adelante de este tipo de cambio real. Y en algunos momentos, cuando estuvo muy bajo este tipo de cambio real, en ese momento se atribuía o se esperaba que el Banco Central pudiera intervenir al mercado cambiario para ejercer una presión al alza en este tipo de cambio real porque estábamos perdiendo competitividad en ese minuto. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en consideración porque de esa forma uno ve en términos fundamentales más duros cómo está el tipo de cambio respecto a otras economías principalmente con las cuales nosotros comerciamos, con las cuales nosotros tenemos intercambios comerciales. Por lo tanto, esta lámina siempre la está monitoreando el Banco Central y de hecho ha subido bastante el tipo de cambio real en el último tiempo. Pero como bien ha mencionado el Banco Central, esto no es para nada preocupante, esto no es para nada alejado de la realidad, de lo que debiera ocurrir y precisamente es algo positivo para nuestra economía. Porque en la medida que nosotros podamos depreciar nuestra moneda, nos vamos a hacer más competitivos. Incluso es algo deseable por el Banco Central de Chile. Por lo tanto, si es que este tipo de cambio real que hoy día está en niveles de 100, por ejemplo, si llega a niveles de 107, 108, 110, ahí eventualmente el Banco Central se podría preocupar. Pero estamos lejos de esa situación, debiera llegar el dólar por lo tanto a niveles de 600 pesos, aproximadamente un poquito más quizás, para que el Banco Central pueda decir, señores, hasta aquí nomás nos parece interesante que el dólar suba. Más allá de eso, no nos hace mucho sentido y podríamos hacer algo. Y ya con solamente decir eso, le colocan un techo inmediatamente al dólar. Por lo tanto, en términos muy fundamentales, uno podría pensar que el dólar tendría techo muy fuerte en la zona de 600 pesos aproximadamente, porque más allá de eso, ya estaríamos hablando en otros términos y podría ser negativo para nuestra economía, principalmente en lo que respecta a la inflación. Ahora, como todos los modelos, como les dije anteriormente, este modelo también tiene problemas. Y uno de los problemas es que esto generalmente tiende a ajustarse en el largo plazo. Es decir, esto mirarlo para el trading, ninguna posibilidad, porque esto es lento, esto se demora. Esto son visiones de largo plazo donde uno tiene que solamente tenerla como referencia. Pero, como es tan fundamental este modelo, tiende a corregirse en periodos de tiempo más largo, y por lo tanto no sirve mucho monitorearlo para hacer apuestas de corto plazo. Acá me preguntan, no entiendo, ¿cómo se obtiene este índice si se supone que se debiese considerar los precios relativos de otra economía? Bueno, es que lo que pasa es que, de acuerdo a las diferentes inflaciones de los países, si nosotros estamos teniendo una inflación muy elevada, y eso lo comparamos respecto a otros países, esa inflación debiera estar inmersa en el tipo de cambio. Entonces, es una manera de regular esas desviaciones en la inflación de un país respecto a otro. Por lo tanto, esto, si bien se toma en consideración esas diferentes inflaciones, como hoy día estamos en un mundo tan abierto, finalmente es difícil que un país se pueda desviar mucho de las inflaciones de otros países. Generalmente las inflaciones van más o menos en la misma dirección. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este comportamiento del tipo de cambio real tiende a asemejarse bastante a lo que hace el tipo de cambio nominal. Ya, o sea, acá por ejemplo, toda esa alza que hemos visto desde niveles 88, 87, hasta los niveles actuales de 100, es más o menos toda la alza que ha tenido el tipo de cambio nominal en el último tiempo también. Por lo tanto, es una medida bastante similar y acá lo que se intenta es poder encontrar, digamos, variaciones que vayan más allá de la inflación de un país respecto a otro. Es un poco lo que intenta hacer este indicador. Ok, bueno, seguimos entonces con el tercer modelo y el más importante probablemente para el trading, que es lo que nos importa y es lo que me imagino están todos esperando, ansiosos. Bueno, el principal modelo para poder tradear o para poder utilizarlo para movimientos importantes las divisas, y en el que nos vamos a enfocar de aquí a los próximos minutos, es el modelo de diferenciales de tipo de interés o el que se denomina comúnmente como la operación carry trade. Y esto me imagino que lo han escuchado. ¿Lo han escuchado? Hagamos una encuesta. ¿Han escuchado lo que significa el carry trade o estos diferenciales de tipo de interés? Hagamos una encuesta. ¿Cuántos sí y cuántos no? Sí, me dice Jay, sí. No, Jaime. No, Alejandro. No, Juan. Alex, sí. Gonzalo, sí. Pablo, no. Estamos más o menos. Sí, pero no sé de qué se trata. No, ya. Vamos un 60-40 más o menos. Espectacular. Ya. La mayoría sí, pero de todas formas hay una gran parte de la audiencia de hoy que no sabe lo que es estos diferenciales de tasas, el carry trade. Perfecto, María Cristina. Muchas gracias por la respuesta. Están todos muy atentos. Me gusta hacer estas encuestas porque así me doy cuenta, va a ver si me siguen o no. Perfecto. Sigamos entonces. Y les explico en qué consisten estos diferenciales de tipo de interés. Cuando tenemos un mundo estable, cuando tenemos un mundo que está tranquilo, en donde no hay incertidumbres grotescas como podemos haberlas visto desde el año 2008 al 2011 aproximadamente, donde nos trasladamos de una crisis a otra, y en donde en esos momentos de crisis había mucha aversión al riesgo, por lo tanto hay otros aspectos son los importantes, cuando nos calmamos y cuando los mercados están tranquilos, ¿qué es lo que debiera uno buscar? En términos de inversiones grandes, importantes, grandes fondos de inversión a nivel global, ¿qué es lo que debieran tratar de buscar? Mayor tasa de interés que paga un país respecto a otro. Eso es lo que uno debiera buscar porque de esa manera, con el mundo estable, uno se enfoca en agregar valor y eventualmente, y es una de las grandes ventajas de esta operación, es también aprovechar el apalancamiento que existe en el mercado de divisas. Por lo tanto, ganarse un 2%, un 1%, un 3% anual, por solamente aprovecharse de las tasas de interés en el mundo, es muy atractivo para grandes fondos de inversión, y además que eso se puede apalancar por 1%, por 2%, por 3%, por 4%, dependiendo del riesgo que asume ese fondo de inversión. Teniendo claro eso, teniendo claro el factor primordial para que se pueda ejecutar esta estrategia, es que la economía esté estable en el mundo, haya tranquilidad. Situación que está ocurriendo hoy día más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen finalmente estos fondos de inversión? Es, señores, ¿dónde me puedo financiar a tasas muy bajas, en donde yo pueda extraer ese financiamiento de ese país y llevar esas divisas y esos flujos de inversión a otros países que me paguen una mayor tasa de interés? Llevémoslo al caso de Chile en los últimos años. Tan simple como, señores, la tasa de interés referencial del Banco Central en Estados Unidos está en el 0% desde el año 2008 en adelante, y en Chile esa tasa de interés referencial estuvo por mucho tiempo en torno al 5%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a Estados Unidos, me endeudo a tasa cero, esto en términos muy simples porque siempre las tasas de interés vienen incorporadas con un spread, con un riesgo implícito, etc. Entonces, es muy importante esto mirarlo en términos gráficos simples para poder entender la operación. Pero es básicamente ir a un país que me cobra tasa cero, en el caso de Estados Unidos, del año 2008 en adelante, y llevar esos flujos, esos dineros, a economías que me pagan una tasa de interés más alta como puede ser Chile, con una tasa del 5% por mucho tiempo en los últimos años. Entonces, esos flujos salen de Estados Unidos, por lo tanto el dólar se debilita, y esos flujos llegan a Chile, y por lo tanto, al haber más oferta de dólares en Chile, el dólar cae y el peso chileno se aprecia. ¿Se entiende? ¿Me expliqué más o menos bien? Sí, me dice Jaime. Perfecto. Andrés también. Claro. Todo bastante claro. Excelente. Perfecto. Excelente. Entonces, más importante aún de ver cómo están las tasas en este minuto, ¿qué es lo que debiéramos preocuparnos? ¿En qué nos debiéramos enfocar? ¿Alguien se le ocurre? Hoy día la tasa en Chile está en el 4% y en Estados Unidos en el 0%. ¿Eso es importante? Más o menos. ¿Pero qué es más importante? ¿En qué nos debiéramos fijar? ¿Alguien se le ocurre? Parece que no. Excelente, Pablo. Pasa, Jay-Z. José Quintero, excelente. Raúl Montt, no. Alejandro, tampoco. José Quinteros, sí. María Cristina, no. Bueno, me dieron varias respuestas acá. Y les doy la respuesta primero que todo. En las expectativas de los cambios en la tasa de interés. Es decir, la tasa hoy día en Estados Unidos está en cero. Pero, ¿hacia dónde va a ir en un año más? La tasa de interés en Chile está en el 4%. Pero, ¿qué es más importante? ¿Hacia dónde va a estar la tasa en seis meses más? Eso es lo realmente importante. Las expectativas de los movimientos de tasa. Y, en ese caso, y adelantándome un poco. Y dándole una respuesta ya más concreta, más específica. De lo que está pasando hoy día con el dólar-peso. El dólar en Chile sube. Porque las expectativas son de que en Estados Unidos las tasas suban. Y en Chile las tasas bajen. Por lo tanto, eso hace más atractivo al dólar. Respecto al peso chileno. Hacia los próximos meses. Eso todavía está presente. Y lo más probable, señores. Es que va a llegar un momento. En que vamos a comenzar a ver un punto. Inflexión. En donde eso ya no va a seguir ese mismo curso. Y ahí, muchos meses antes de que se concrete los cambios en la tasa. Ya vamos a ver un giro en el mercado. Por lo tanto, hay que estar muy atento a esas señales. Es decir, ¿cuándo va a ser una tasa en donde Estados Unidos llegue a un techo de tasas? En algún momento. O en Chile lleguemos a un piso en las tasas. Es decir, ¿en Chile va a caer la tasa a un 3,5? ¿O va a caer un 3? ¿O a un 2,5? ¿O a un 2? ¿Cuál va a ser el piso en la tasa de interés en Chile? Cuando se dé ese piso. Cuando hayan expectativas de que ya estamos llegando a ese piso. Y vamos a ver una reactivación en la economía chilena. Es ahí cuando vamos a comenzar a ver un cambio en el dólar. En este caso. Y eso probablemente ocurra mucho antes de que finalmente se concrete. Y a partir de lo mismo, yo esperaría que si bien mantengo una visión alcista del dólar en Chile, es probable que esa trayectoria alcista no se sostenga por muchos, muchos meses más. Ya gran parte de la trayectoria alcista del dólar ya se ha llevado a cabo. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Y siendo las 11 y media, ya entramos en tierra derecha para explicar en qué cosas nos tenemos que fijar día a día. Ya expliqué lo que eran los diferenciales de tasas, carry trade. Y como siempre, el principal punto débil de este modelo es que no toma en consideración la balanza de cuenta corriente. Solamente esto se fija en los flujos de capital. Por lo tanto, yo les diría, hay muchos más modelos de valorización de divisas. Hay muchos más modelos de valorización de tipos de cambio. Pero estos son los más importantes. Yo, para resumirlo aún más, yo me quedaría con el modelo 1 y con este modelo 3. Es decir, balanza de pagos y carry trade. Esos dos grandes modelos son los más importantes. Hay situaciones extremas, pocas veces se dan en el largo plazo. Por ejemplo, cuando tenemos situaciones de incertidumbre financiera, cuando hay crisis importante. Ahí, obviamente, empezamos a mirar otros aspectos. Pero yo les diría que gran parte del tiempo uno tiene que preocuparse de la balanza de pagos y del carry trade, de los diferenciales de tipo de interés. Y acá tenemos, por ejemplo, una tablita al costado derecho en donde salen los diferenciales de tasas de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Inglaterra, Europa, Suiza, Estados Unidos, Japón. Y acá lo importante es que, ¿quién está moviendo tasas hoy en día? Nueva Zelanda, por ejemplo. A pesar de que tiene las tasas más altas de Estados Unidos y uno podría esperar que sigan llegando flujos a Nueva Zelanda, esta tasa ya va en recuperación. Pasó hace algunos meses atrás del 2,5 al 2,75. Por lo tanto, es probable que esta tasa en Nueva Zelanda siga subiendo y, por lo tanto, esa aceleración, esa recuperación en la tasa de Nueva Zelanda va a ser más rápida que la de Estados Unidos. Y, por lo tanto, es probable que el dólar neozelandés siga subiendo en los próximos meses. Australia probablemente también ya alcanzó un punto de inflexión en donde su economía ya vio una debilidad importante. Bajaron las tasas de manera fuerte, potente en el último tiempo, pero ya también estamos viendo un punto de inflexión probablemente en el dólar australiano. Así que quizás ahí quede un poquito de bajas adicionales en el corto plazo, pero ya probablemente también con una visión de más mediano plazo podamos ver una recuperación en el australiano. En Chile, por el contrario, estamos todavía en una fase de baja de tasa. Por lo tanto, el peso chileno perfectamente es posible que se siga debilitando en los próximos meses. Acá está la trayectoria de la tasa de interés desde el año 2003 a la fecha en Chile. Y ahí podemos ver que en el último tramo, en este año, fines del 2013, principios del 2014, hemos visto una caída en la tasa de interés desde el 5% al 4% actual. Y de acuerdo a lo que nosotros pensamos, esa tasa debiera caer en dos oportunidades más probablemente a niveles de 3,75, 3,5%. Podría caer un poco más a esos niveles. Ok, y esto va muy de la mano con esta figura tan simple, pero tan decidora de lo que es la evolución económica de los países. Tenemos una fase de crecimiento que llega a un escenario de sobrecalentamiento de precios y ante ese escenario se suben las tasas y viene una desaceleración. Desaceleración, por ejemplo, que estamos viviendo en Chile. Y esa desaceleración en algunos casos puede llegar a contracción económica, cosa que esperamos no ocurra en Chile y no ocurra en la región latinoamericana, sudamericana. Y después de esa fase de contracción vemos una reactivación económica que es, por ejemplo, la que están viviendo hoy día los países desarrollados. Estados Unidos, Europa, por ejemplo. Y esto está muy de la mano con esta evolución de las cifras económicas. En donde partimos desde muy abajo, en Estados Unidos en particular es el mejor ejemplo de esta figura, en donde vemos que el empleo poco a poco comienza a mejorar. Las empresas poco a poco empiezan a contratar. Y después de esa contratación, obviamente, ¿qué es lo que podemos observar en la economía? Mayor confianza. La gente tiene más dinero disponible, tiene trabajo y puede comenzar a gastar nuevamente. Entonces agarra confianza, con esa mayor confianza acelera la actividad económica y esa actividad económica va ganando impulso y vamos ganando un mayor crecimiento económico. Por eso sube el PIB, sube el IMASEC, sube la producción industrial, un montón de indicadores que están relacionados a la actividad. Y después de eso, ya cuando entramos en una fase más, digamos, más extensa, más duradera en el tiempo, en donde esta mayor actividad económica se prolonga en el tiempo, podemos llegar a una fase en donde los precios comienzan a subir, comienzan a generarse ciertas burbujas en algunos activos eventualmente. En Chile, recordemos, tuvimos en algún momento burbuja, o cuasi burbuja, o posible burbuja en las acciones a fines del año, siempre se me olvida si es comienzo del 2010 o comienzo del 2011, en donde el Banco Central de Chile dijo, señores, los precios están muy elevados en las acciones. Y después el Banco Central nuevamente puso la alerta diciendo, señores, los precios de las viviendas están muy altos, han subido de manera muy heresía. Entonces, esos escenarios burbujeantes que se estaban comenzando a configurar, el Banco Central se encargó rápidamente de pinchar esas mini burbujas, y de esa manera que no se generara un exceso de confianza, un exceso de alza en los precios, y que desencadenara desequilibrio financiero probablemente en la economía. Así que fue una buena, una muy buena decisión de parte de la autoridad monetaria en Chile en estos dos casos en particular. Y, obviamente, si hay alzas de precios, alzas en la inflación, que es lo que hacen los bancos centrales, suben las tasas de interés para de esa manera fomentar el ahorro y disminuir el consumo. Entonces, este ciclo se da siempre en la economía. Y hoy día ustedes que están tradeando, están operando en los mercados financieros, ya tienen que tener nociones de lo que ocurre con esto en la economía. Es súper simple de entender, súper simple de observar, pero esto que está ocurriendo hoy día, mañana pasado, va a ocurrir en 5, en 10 años más, en 20 años más, en 100 años más. Esto es parte de la estructura de cómo evoluciona la economía. Por lo tanto, es algo súper potente, algo súper valorable. Ya, señores, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto, espero? Vamos cerrando entonces el webinar de hoy con las noticias que hay que tener en consideración y cuáles son las que más afectan para poder anticiparse a estos movimientos de la tasa de interés. Acá está al costado izquierdo, las de alta importancia, en Estados Unidos, en Chile, en Japón, por ejemplo. También podríamos decir en Europa algunas de ellas. Muy importante en Estados Unidos el informe completo de empleo que se entrega los primeros viernes de cada mes. Siempre es muy relevante para ver cómo está la evolución del empleo y que finalmente se le pega de manera muy fuerte en las tasas de interés. Sin duda que las decisiones de tasas de interés por sí mismas, cuando son alejadas de lo esperado, también son muy importantes. Por lo tanto, hay que tener en consideración siempre tanto las decisiones de tasa, los comunicados del Banco Central, y por supuesto también, cuando no hay claridad respecto a esa evolución en la tasa, los comunicados, las declaraciones, los discursos de los miembros de los bancos centrales. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay un debate muy amplio de todos los miembros constantemente en universidades, en charlas que entregan a diferentes organismos, donde dan a conocer su opinión, y opinión que muchas veces es diversa. Y ahí uno va ponderando y va finalmente acercándose a una postura que es más clara, que hoy día es, sin duda, muy bien definida, en donde el Banco Central de Estados Unidos va a ir reduciendo su estímulo paulatinamente en el tiempo. Por ejemplo, y ante lo mismo que les comentaba, Yellen ante el Congreso, cuando Janet Yellen, ahora la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, testifica ante el Congreso de Estados Unidos, situación que se da en febrero y julio, tengo entendido, también genera remesones importantes en las divisas. El PIB preliminar de Estados Unidos es muy importante. ¿Y por qué el preliminar y no el final? Porque en el preliminar todavía faltan datos, y es la primera aproximación a lo que va a ser el crecimiento en Estados Unidos. Por lo tanto, eso siempre es muy importante también conocer, y se da a conocer generalmente la tercera semana después del término de un trimestre. Es decir, probablemente, no lo tengo claro, pero me imagino que la próxima semana, ya que terminamos el primer trimestre, enero, marzo, próxima semana, tercera semana de abril, va a salir el PIB preliminar en Estados Unidos. Puede ser la próxima o la subsiguiente, pero ese es un dato importante. En Chile, sin duda, el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, también la producción industrial, inflación, decisiones de tipos, y los informes de política monetaria que el Banco Central efectúa, da a conocer ante el Congreso cuatro veces en el año. Y en Japón, también, cuatro veces en el año, el informe Tanken, también un informe muy importante que muestra la evolución de la economía japonesa, principalmente de cara al futuro, un poco más anticipativa de lo que ocurrirá. También en todo esto, en los países desarrollados, principalmente los PMI, los ICM, Manufactureros de Servicios, en Estados Unidos, o los PMI en diferentes partes del mundo, también son muy importantes, porque son datos adelantados que, al ser adelantados, vamos adelante, vamos mirando un poquito más allá, un poquito antes de lo que van saliendo otros datos, que son rezagados, como son el PIB, producción industrial, que son datos de meses anteriores. Y al costado derecho, tenemos otros datos importantes, pero de mediana importancia. ¿Ya? Así que todos estos son los datos que hay que estar constantemente mirando, y cuando vemos grandes movimientos en los mercados de divisas, probablemente es porque se ha conocido una de estas cifras que ha cambiado las expectativas en el mercado. Expectativas que son de corto plazo, que van sumándose, y en la suma, nos vamos acercando a un alza, a una baja en las tasas de interés. Va a depender esto mucho de la importancia, de la desviación, de las cifras respecto a lo esperado. Anoche conocíamos, y estábamos atentos a ver cómo salía el PIB en China, PIB que salió prácticamente dentro de lo esperado, pero como ya las expectativas están tan malas, el que haya salido dentro de lo esperado, igual fue muy bien percibido por el mercado. Hoy día las bolsas están subiendo a partir de esa cifra. En el corto plazo, muchas veces prima el análisis técnico, una resistencia importante o un soporte importante, si es que la noticia no es tan potente. Si la noticia es potente, es perfectamente posible que se traspasen soporte y resistencias como si nada. Y la suma de estas noticias en el corto plazo nos van a dar la visión de los cambios en el largo plazo. Muy importante también lo que ocurre muchas veces con el dicho compra con el rumor, vende con la noticia. Es decir, por ejemplo, mañana hay decisión de tasa en Chile. Por ejemplo, si mañana esperar al mercado que la tasa va a caer, mañana se espera que se va a mantener, pero si esperar al mercado que la tasa va a caer, y finalmente eso se concreta, probablemente el mercado como lo esperaba, ya se había anticipado a la noticia. Y cuando sale la noticia, ocurre el efecto contrario. Por lo tanto, muchas veces eso pasa también. Los horarios principales que se dan estas noticias son, principalmente, valga la redundancia, en el horario que se mezcla Estados Unidos y Europa. Es decir, entre 7 de la mañana y 12 del día aproximadamente. Sentimiento económico, relevancia a la noticia de acuerdo al momento. Como les comentaba anteriormente, hay escenarios de crisis en donde las noticias económicas probablemente no son tan importantes. Pero, cuando el sentimiento económico está muy ligado a una noticia en particular, obviamente que va a tener mayor impacto. Condiciones excepcionales de los mercados, y siempre también tener en consideración factores claves, como son China, el precio de los commodities, atentados, catástrofes, etc. Así que en todo eso nos tenemos que fijar, y acá es una página que nosotros monitoreamos constantemente, que se llama Forex Factory, www.forexfactory.com, en donde pueden ver ustedes día a día cómo van apareciendo las cifras económicas. Ahí sale la divisa, el impacto que tiene, cuál es el dato actual, cuál fue el esperado, cuál fue el dato anterior. Ese es un muy buen monitor para ver cómo están comportándose los mercados de acuerdo a estas noticias. Y por último acá podemos ver el efecto del empleo de Estados Unidos en las divisas en cosa de minutos. Esa gran vela de 70 pips en el euro dólar al alza, es porque se conoció en ese minuto el dato de empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, como veíamos anteriormente, en esta figura, el empleo es parte central de los cambios en las expectativas de las economías de un país, de las tasas. Por lo tanto, obviamente que ese movimiento en el dólar, en el euro dólar, en este caso, que está incidiendo obviamente en la valorización del dólar, es muy importante. Por lo tanto, en este caso, subió bastante el dólar, perdón, el euro cayó el dólar por una noticia que salió mala de empleo en Estados Unidos en ese minuto. Y ese es un poco el comportamiento que tiene el euro dólar posterior a esa entrega del empleo en Estados Unidos. Acá también está el mismo comportamiento, pero en este caso, en la libra. Por lo tanto, también en términos comparables, una divisa se puede perfectamente valorizar respecto a otra, porque la que mostró la noticia, como es Estados Unidos, salió muy mala. Así que eso también siempre hay que tomarlo en consideración, porque esto es todo comparativamente hablando. Siempre nos comparamos una divisa con otra y por eso es que tenemos que estar muy atentos a las dos caras de la moneda. Y siempre es muy importante en todo esto Estados Unidos, que es el dólar el que está en todas las pares de divisas, en las más importantes, y obviamente que eso tiene una importancia mayor siempre. ¿Va quedando claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Desde ya le hago una propuesta para en las próximas semanas cuando tengamos otro webinar poder tratar algún aspecto en especial. Creo que me está quedando de las cosas que me han pedido en otros webinars es hablar de psicología del trading. Muy importante la psicología, así que no lo hemos tratado hasta ahora, hemos hecho varios webinars de este tipo y la idea es que podamos tratar el tema de la psicología que es tan importante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Vamos entonces a cerrar con el observar un par de divisas y también el oro que siempre es lo más recurrente que me preguntan. El oro, partamos por ahí, el oro estuvo en una tendencia al cista de recuperación en los últimos días y si es que pudieron participar de los webinars de MACD anteriormente pueden acordarse de la importancia que tienen estas denominadas divergencias. Divergencia que fue perfecta en el oro hace algunos días y del momento en que se rompe esta tendencia al cista que sucedió ayer tuvimos un desplome muy fuerte en el precio del oro en el corto plazo. que está impactando la baja en el oro va a seguir impactando en el que Estados Unidos esté mejor que esté mostrando una recuperación económica que finalmente de aquí a algunos meses más la tasa del bono del tesoro de Estados Unidos esté más arriba esté en una tasa superior por lo tanto eso va a seguir impactando la baja al precio del oro con respecto al dólar peso ayer tuvimos un movimiento al alza muy significativo que también acá se rompe una tendencia a la baja el MACD en gráfico diario está girando al alza lo cual es muy 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 alcista en el corto plazo y es esperable que tengamos una recuperación mayor en los próximos días en el dólar además de eso hay que sumarle el hecho de que aquí también tuvimos una divergencia que es alcista un MACD que giró al alza mientras el precio se estaba cayendo por lo tanto acá tenemos una clara señal de divergencia que al momento de romper esta tendencia bajista como ocurrió ayer es muy probable que hoy día que siga subiendo el dólar en los próximos días y de hecho hoy día a pesar de que el cobre está subiendo perdón el dólar debiera caer finalmente igual el dólar sube porque el aspecto técnico hoy día está siendo más importante así que acá podemos ver algo más de espacio para subidas y nosotros mantenemos nuestra visión alcista en el dólar en las próximas semanas y por último para ir cerrando el euro dólar euro dólar vamos acá a poner al euro dólar el gráfico diario acá me hacen una pregunta Andrés mañana hay tasas de interés en Chile si se mantiene no crees que el lunes abra la baja si se mantiene es que yo creo que está absolutamente descontado Andrés lo que nos salga mañana es un poco lo que explicaba anteriormente lo de mañana es un dato más no más lo que puede ser importante mañana es cuál es la visión hacia los próximos meses con la tasa si muestran en el último comunicado fueron bastante neutrales por lo tanto yo creo que mañana se va a mantener ese sesgo neutral y van a esperar más datos yo creo que el próximo comunicado puede ser un poquito más agresivo decididamente bajar las tasas en la próxima reunión dependiendo los datos que vengan por lo tanto hay que esperar yo creo que no debería tener tanto impacto y también no me complicaría la existencia por el hecho de que el fin de semana largo y es mejor evitar un fin de semana largo con posiciones o si estamos ganando con amplitud mantenernos yo hoy día estoy con una visión alcista y me mantendría perfectamente alcista en el dólar no creo que haya grandes cambios de aquí al próximo lunes euro dólar euro dólar está todavía muy incierta la situación en el euro dólar sin duda que hay una tendencia alcista muy clara y eso no ha cambiado y como no ha cambiado eso a pesar de las declaraciones de Mario Draghi solamente por el momento son buenas intenciones y todavía no podemos ratificar el hecho de que se nos caiga el euro dólar yo esperaría que caiga el euro dólar por fundamento pero espero que el aspecto técnico vaya en la misma dirección y por el momento no estoy observando eso por lo tanto la tendencia alcista y yo hoy día ante estas divergencias entre opiniones y tendencias no haría nada pero me esperaría a que en algún momento rompa a la baja esta tendencia alcista y ahí posicionarme bajista por lo tanto sigo pensando y sigo buscando más oportunidades de venta me parece más atractivo el vender el euro en cualquier momento digamos Alejandro me dice respecto al oro si se desarrolla la violencia en Ucrania hasta donde podría ir al alza el oro antes de retomar su dirección a la baja de acuerdo a lo que pudimos ver ayer y creo que una clara muestra de que al parecer estas complejidades en Ucrania no son tan grandes como lo pensamos yo la verdad que le veo poco potencial al alza al oro en este minuto si nos damos cuenta acá hay dos techos muy fuertes en el oro acá y acá este techo creo que quedó muy fuerte por lo tanto niveles superiores a los 1.330 yo veo muy difícil yo creo que ya entramos nuevamente en una fase bajista en el oro por lo tanto yo buscaría oportunidades de venta nuevamente eso ha sido como nuestra visión de mediano plazo y la mantener ok bueno estimados espero que haya sido de gran ayuda este webinar espero que como acá me dicen muchas gracias Jay-Z temas áridos lo hiciste entretenido y simple felicitaciones y agradecimientos muchas gracias espero que así sea espero que les ayude y espero que aprovechen todas las instancias de educación que les estamos entregando ya sea estos webinars charlas en nuestra oficina cursos y todas las cosas que nosotros podamos irles traspasando y invitándolos aprovechenla porque siempre suma siempre un granito de arena más a pesar de que sepamos algunas cosas siempre uno encuentra algunas cosas que son interesantes así que gracias por la asistencia gracias por la participación le agradezco de verdad mucho participaron todos los vi muy atentos así que nos vemos en otro webinar los dejo invitados para para el próximo webinar que no sé si me tengo que ganar en dos semanas más o un mes más pero ahí estaremos hablando de psicología del trading que será el próximo tema a tratar así que buen trading que tengan un feliz y agradable fin de semana largo que aprovechen junto a sus familias y nos estamos viendo en las próximas semanas que tengan buenas jornadas y buen término de semana chau 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 Gracias por ver el video